me pidieron hoy que les hable sobre cómo levantar capital en específico en el caso de free el fintech que les mencionaba mónica levantamos capital y tuvimos la experiencia pero también en la línea de lo que les mencionó mónica estudié leyes ya no soy abogado pero lo estudié y lo trabajé desde el punto de vista profesional y pues también con otros emprendimientos hemos estado siempre en la decisión si hacerlo o no y como tal los pros y contras qué hago si quiero levantar capital y eso empieza con un proceso de cómo saber si necesito capital y si me hace sentir la típica forma de pensar es tengo una gran idea que valdrá millones necesito ir a levantar capital para valer más o no tengo capital para empezar un negocio en otro caso puede ser se me trabaron las carretas en mi negocio pero parecía que la cosa iba bien entonces necesito un poco de capital para seguir adelante otra un poco más negativas o consigo o quiebro y ahí cambia la balanza de poder otra vez voy bien pero me gustaría crecer una muy común es lo he visto en las noticias es sexy y como tal quiero pues levantar capital y la otra que es mi favorita es quiero conquistar el mundo y para eso necesito dinero entonces pueden haber varios factores pero uno empieza a analizarlo desde varios puntos de vista a veces la mezcla de todos y uno va decidiendo antes de decidir levantar capital hay que pensar qué opciones de capital existen para los emprendimientos el financiamiento tradicional para empresas es el financiamiento bancario y el financiamiento financiamiento bancario perdón básicamente es pedir un préstamo al banco generalmente el banco analiza distintos temas y le da un crédito a alguien o no generalmente con algún tipo ya sea de garantía fiduciaria hipotecaria o algún tipo de garantía que garantice el reparo para el banco y eso para la mayoría emprendimientos que no tienen activos que hay mucho riesgo tiende a no ser factible la segunda es el famoso bootstrapping que es voy a por mis propias pistolas hasta que me des la billetera gasto poco trabajo desde mi casa desde el garage hasta que no me quede otra esa siempre es mi recomendación al principio la otra que es muy importante que conozcan son los famosos grants premios y casos de incubadoras pero básicamente son alternativas de financiamiento que son premios o grants que dan universidades instituciones y demás para proyectos que vayan ganando algunas competencias o que cumplan con ciertos requisitos con el fin es de poder desarrollar las ideas y los negocios en los negocios de temas médicos de temas de sci-tech y demás los grants son muy famosos y muy importantes y las incubadoras lo que son en esencia como suena su nombre son ambientes y espacios donde empresas emergentes a veces desde ideas a veces empresas que ya tienen alguna prueba de concepto y quieren crecer entran a veces es por equity a veces es pagado a veces son gratis y tienen mentorías consejos acceso a clientes networking y además siendo la más famosa y exitosa y combinator como pregunta luego la deuda yo pueda pedir un préstamo a cualquier persona no sólo al banco obviamente no no es fácil ni es recomendable a un emprendimiento ir a traer deuda pero existe en otros países existe el crowdfunding aquí no muy existe y es una forma muy interesante especialmente cuando uno tiene productos tangibles porque uno prevende el producto y como tal recibe capital para luego producir de estas hay muchísimas alternativas y ahora empieza a haber crowdfunding de equity pero ese tiene otro nivel de complicaciones luego el típico también es friends and family mis amigos más cercanos y mi familia me dan la plata para empezar y después veo cómo se los pago si son socios o no también es válido luego está el concepto de equity o capital que es acciones y el concepto de deuda o capital que es una mezcla entre deuda y capital hay dos casos típicos uno es lo que se llama venture debt que es básicamente un crédito pero que a cambio del crédito y para compensar el riesgo no sólo tengo que pagar el crédito sino que quien me da el crédito se queda un porcentaje de las acciones de la compañía y el otro más famoso que ya va en línea de white combinator es el famoso convertible note que ellos tienen una versión propia de ellos entonces qué opción me funciona o cómo elijo que quiero depende de mi emprendimiento negocio temas que debo considerar la naturaleza soy tecnología o vendo pollos en la esquina cómo va a crecer qué nivel de riesgo tiene para mí y para mis potenciales inversionistas o quien me da crédito a nivel de repago de posibilidad de perder el capital o no tengo activos sobre cuáles apalancarme o no cuál es mi potencial obviamente qué cantidad de capital necesito por ejemplo yo quiero hacer un negocio exponencial posiblemente voy a necesitar varias ruedas de capital y mucho capital para crecer como tal la deuda bancaria no me hace sentido versus quiero ir abriendo nuevas unidades de comida para eso está el crédito bancario en qué industria estoy de nuevo tecnología tiende a implicar más capital de riesgo qué modelo de negocio tengo el modelo me ha generado ingresos a corto plazo a largo plazo que tan recurrentes son los ingresos cómo va a funcionar y obviamente una visión o estrategia que yo tengo sobre el negocio que quiero lograr para encontrar qué es lo que me conviene no hay una fórmula específica al contrario depende de cada quien pero hay que hacer ese análisis para entender entonces aquí quiero tocar tres casos muy rápido un emprendimiento nuevo de venta de salsas picantes yo quiero hacer chiles qué me conviene deuda bancaria no me la van a dar friends and family posiblemente consigo la plata ahí o con el mismo bootstrapping puedo empezar a hacer mis primeras unidades y empezar a vender y sobre eso ir a crecer no necesariamente se van a necesitar distintas rondas de inversión entonces empieza a ser empiezo yo voy viendo qué pasa y va en una línea tradicional otro ejemplo emprendimiento de venta de salsas los mismos picantes pero ya llevo cinco años operando mi negocio es estable crece poquito o se mantiene igual pero necesito para crecer hacer una nueva planta o algo por el estilo pues una opción es inversionistas otra opción es crédito bancario otra opción es friends and family otra opción es como inversionistas levantar ese capital pero obviamente sobre estándares de negocios tradicionales hay bancaria inversión se puede buscar empresas más grandes que uno en esa industria y probando el éxito y demás y luego la típica empresa de tecnología financiera en el caso de free que les mencionaba mónica que es nuestro fintech local es una empresa de tecnología no tiene activos es de alto crecimiento de alto potencial pero también de alto gasto entonces el bootstrapping no hace sentido ningún banco me va a prestar la plata mis amigos y familiares tal vez me dan al principio pero voy a necesitar más entonces es de alto riesgo pero a la vez de alto potencial entonces ese estilo de negocio me va llevando efectivamente tengo que levantar capital de accionistas y planear cómo va a ser ese levantamiento de capital ¿qué implica levantar capital? esto es súper importante porque no todo es sexy y lo primero es que hay una responsabilidad hacia terceros ya no es sólo lo mío que yo puedo perder sino que puedo perder el capital de otros el dinero de otros y todo lo que eso implica entonces lleva una responsabilidad importante que hay que estar lista a afrontar implica tener socios y ya la empresa no es 100% mía o 100% mía de mi computador sino que tengo otros socios que tienen votos, que tienen poder, que tienen opiniones que tienen intereses al tener socios también implica dilución la dilución en esencia es la pérdida de porcentaje de participación entonces tengo que estar listo para eso y en empresas digamos como el ejemplo de los chiles antes es más fácil tal vez como una sola ronda lo logro pero en alto crecimiento puede haber bastante dilución hay presión de ejecución al tener responsabilidades de terceros tener socios que están buscando un retorno hay una presión de ejecutar bien y que me vaya bien y a veces puede llevar a tomar decisiones más temerarias o más pensando en grande que puede ser bueno o malo en función de cómo me va hay una obligación de retornar capital y ganancias o sea el inversionista entra porque quiere capital y ganancias más adelante tocaremos eso tengo que informar tengo que dar reportería tengo que mantener a las personas cercanas en función de su rol en algunos casos tendrán lugares en junta directiva en otros casos solo como accionistas les debo dar informes pero me obliga a ser ordenado implica tener capital eso es lo bueno con eso puedo operar puedo planear puedo crecer puedo hacer lo que tenía pensado cumplir mi visión puede implicar cuestionamientos mentoría de apoyo súper importante la mentoría de apoyo puede llevar a consejos puede llevar a contactos puede llevar a buenas ideas a críticas y las críticas constructivas siempre son buenas puede llevar a que se piensen más las cosas antes de actuar porque las tengo que justificar entonces se puede aportar un gran valor hay más personas interesadas en mi éxito un poco en línea de lo anterior que implica conexiones y demás y otro que es muy común y le ha pasado a muchísimos founders es que te pueden despedir entonces podrá ser el accionista mayoritario podrá ser minoritario como sea pero ya hay alguien que te puede despedir y que va en la línea de esta responsabilidad terceros ya mi actuación es medible no solo corresponde a mí entonces en resumen todo esto si tiene su valor también tiene temas a considerar temas de responsabilidad de reputación que vale la pena que uno tenga claros antes de pensar en ir a levantar plata ¿qué son las empresas de alto crecimiento? les haría una pregunta tal vez retórica por el medio ¿qué tienen en común Amazon, Apple, Facebook, Uber Yalo por traer una más local LinkedIn, Airbnb free son de tecnología tech sí el tech tiende a permitir más escabilidad que otras mercado global lo mismo el potencial de crecimiento era o es muy grande en esencia son negocios de una naturaleza distinta al típico negocio local uno de esos que se pueden volver globales que pueden servir a personas en todos lados del mundo que van a necesitar capital para crecer que tienen competencia al inicio el riesgo es grande cuando uno empieza un negocio de estos todos tienen la visión de ser una de estas pero la mayoría se caen en el camino entonces es una naturaleza distinta hay una muy importante que voy a mencionar ahorita porque no la puse en el resto de la presentación la mayoría de estas compañías fueron fundadas por fundadores que aparte de jóvenes siempre su intención era o hacer pública la compañía o venderla a diferencia del típico negocio o empresa de legacy de generaciones familiares o o negocios más pequeños que la idea es mantenerlo en la familia y crecerlo y que quede como parte de un activo pues a través de las generaciones todas estas empresas nacen como un mundo ideal de venderlas o alternativamente de salir a bolsa y ser públicas obviamente eso depende de los mercados en los que están donde están constituidas para poder salir a bolsa la mayoría de estas son en Estados Unidos pero hay en todos lados del mundo pero ya es un tema distinto de cómo va a funcionar entonces empresas de alto crecimiento son empresas que por su naturaleza de negocio tienen mucho riesgo pero mucho potencial al punto de ser medidas inicialmente por métricas distintas a sus resultados financieros generalmente los los rounds de funding van en función de crecimiento cantidad de usuarios potencial etcétera y no porque hayan hecho plata Amazon por ejemplo perdió dinero creo que hasta el año 12 y empezó a hacer dinero realmente hasta Amazon Web Services y luego usando las economías de escala pues fue cambiando el tema pero son otros modelos de negocio y como tal requieren de financiamiento y agregaría aquí intensivo para crecer en qué se diferencia una empresa de alto crecimiento a una internacional normal a una multinacional o a una empresa nacional grande necesidad de capital intensivo y constante al principio después pues ya sus flujos lo pueden hacer pero hay hay que ir quemando cash lo que se llama el burn rate y el burn rate es cuánto cash estoy quemando en determinado momento sin antes estar recibiendo recibiendo menos y es como realmente estoy invirtiendo para luego generar más hay un cash flow incierto los modelos de negocio no siempre están validados o iniciados o no estoy necesariamente generando el efectivo que quiero pero la visión va hacia eso ya les mencioné métricas distintas de medición usuarios porcentaje de crecimiento en qué mercados estoy targets de adopción etcétera etcétera tamaño de mercado puede ser que es el TAM tienden a tener pocos activos si es que alguno puramente tecnología son negocios que a mí me gusta llamarles de todo o nada qué quiere decir eso o te va bien o te va mal porque regular no vale en esos negocios ser en medio es lo mismo que nada crecimiento acelerado se busca ser exponencial se busca ir de cero a cien de cien a mil de mil a cien mil y de cien mil a dos millones y así no es algo linear sino que es exponencial la intención de venta o el éxito desde el día uno de no pocas excepciones y se espera una dilución accionaria grande y como tal hay que planear cómo mantengo el control en la medida de lo posible etapas de una empresa de alto crecimiento comunes no se tienen que dar todas pero es lo común es lo que se llama el startup o pre-seed y esa es la etapa donde todavía no hay capital o el capital puede ser bootstrapping o propio de friends and family y uno empieza después del seed ya se vio o un prototipo o una buena idea o algún nivel de crecimiento potencial y es la primera ronda de inversión formal dentro de la compañía el angel es como un híbrido entre el seed y el series eight pero en esencia tienen que ser más personas individuales no fondos aunque eso ha ido cambiando y ahora les explico por qué que invierten cuando hay un poquito más de tracción que el seed y entran a la compañía de los inversionistas la serie A es la primera o el series A la primera ronda como famosa grande donde tienden a haber inversionistas institucionales el series B es una segunda ronda series C D pues siempre va dependiendo de cada compañía hasta llegar al IPO como les mencioné se pueden saltear algunas rondas pero esto es lo común si ustedes asumen que en todas estas rondas a partir del seed entran inversionistas nuevos digamos seis rondas obviamente va a haber una dilución ¿en qué ronda creen que se diluye más un emprendedor o un grupo de fundadores? el seed ¿por qué? porque a mayor riesgo más retorno y esa es una premisa principal de la inversión mientras más riesgo tenga mi capital espero un mayor retorno que compense ese riesgo entonces ¿qué busca un inversionista en etapas tempranas de empresas de alto crecimiento? retornos altísimos como tal bajo esa premisa cuando más riesgo hay es cuando menos madura es la compañía y conforme va siendo más madura va llevando más capital más clientes mejores modelos de negocio tiene menos riesgo para los inversionistas y como tal la dilución es menos pero el IPO no el IPO ya es el éxito es donde las acciones al volverse públicas ya son fáciles de vender o mantener en valor de uno y entonces no hay una dilución propiamente dicha de una forma negativa por haber una dilución pero tiende a ser positiva por lo que implica hacer pública la empresa y es el endgame para la mayoría de founders de empresas de tecnología y ante todos los fondos de inversión entonces caso Mark Zuckerberg y la elección él tiene el 88 89% de las acciones que le llaman clase B en Facebook y esas acciones tienen 10 votos contra las acciones comunes o clase A que tienen un voto por acción entonces él tiene menos del 20% del valor económico de Facebook pero algo así como el 70% del valor de voto ¿qué pros y contras tienen eso? depende desde qué ojos se está viendo desde los ojos de Mark Zuckerberg es genial él toma todas las decisiones virtualmente no lo pueden despedir o sería muy difícil despedirlo mientras que desde el punto de vista de los inversionistas si la cosa va más o menos es un poco complicado y qué hago para sacarlo o no me gusta lo que está haciendo realmente no tengo mayor control y entonces toda mi inversión está en manos de Mark Zuckerberg en unos casos pues ha sido muy exitoso en otros eso puede ser un problema hubo no sé si escucharon el famoso caso de Uber que despidieron al founder como CEO hace unos años fue complicadísimo el caso un caso muy famoso ahorita donde quieren despedir algunos inversionistas a un CEO es el de Twitter porque él es CEO tanto de Twitter como de Square y varios inversionistas dicen que no es lógico que una misma persona sea CEO de dos empresas de ese calibre y que entonces eso le quita atención y demás entonces ¿qué es Venture Capital? que creo o puedo percibir que por el título del el título de la conferencia de hoy o la o el interés en emprendimiento va a ser importante para ustedes conocer es una forma de financiamiento en que inversionistas destinan capital a startups y empresas con un excelente potencial de crecimiento pero altos niveles de riesgo con la finalidad de obtener a cambio un porcentaje de la empresa y un elevado retorno a la hora de una venta o a la hora de salir pública el Venture Capitalist no busca quedarse con una compañía para el resto de su vida del fondo básicamente un fondo de inversión ¿cómo funciona? un grupo de personas que consideran tener algún insight importante de cómo funcionan o cómo identificar empresas levantan capital de socios que se llaman limited partners ellos dan el capital y este fondo se encarga de hacer el deployment o de colocarlo buscar las empresas e invertir en ellas el fondo invierte y le ofrece un retorno obviamente no garantizado todo se puede ir a cero a sus inversionistas más alto de los retornos tradicionales y lo que buscan es que estas empresas crezcan sean grandes y luego se vendan o sean públicas y como tal pues tener retornos adecuados el modelo de Venture Capital está basado en el fracaso un típico fondo de Venture Capital espera que cuatro o cinco empresas sean exitosas y el resto no sean exitosas pero si esas cinco son muy exitosas le genera retornos de cuatro cinco seis X a las personas el típico fondo tiene un plazo de vida de siete años que quiere decir eso madura a los siete años es el tiempo que puede tomar que los startups en los que invierten se vaya viendo realmente su nivel de fracaso éxito y futuras rondas entonces es un negocio financiero que busca identificar high upside con mucho riesgo y mientras más bajo el riesgo obviamente toman más de la compañía entonces si les va bien les va mejor e invierten en la compañía entonces ¿cuál es el proceso de levantamiento de capital? para un yo soy un emprendedor ¿qué es lo que tienen que hacer? primero definición del tipo de levantamiento ¿qué quiero del capital? hacer el análisis que se habló antes ¿qué es lo que me conviene? hacer mis pros y contras entender y sobre eso definido eso tengo la estructura del negocio luego se tiene que crear la documentación y ahí hay un componente legal también que eso tener ordenada la casa es bueno tenerlo hecho por uno y no esperar que un inversionista le imponga y ahí recomiendo que busquen abogados con experiencia luego el famoso DEC el DEC básicamente y lo vemos un poco más adelante es una presentación muy rápida de qué es el negocio por qué ese negocio qué resuelve y por qué uno es el indicado para hacerlo donde al final termina con un ask que es que estoy buscando del inversionista o venture capitalist y es mi carta de presentación generalmente los fondos de inversión y los inversionistas reciben cualquier cantidad especialmente los exitosos cualquier cantidad de proyectos que les presentan y a ellos lo que les toca es hacer una curación de los proyectos para cuáles son los buenos y decidir invertir los que son buenos en curar les va bien los que son malos les va mal pero obviamente los buenos tienen un network effect de alguna forma que ya los buenos compañías les llegan a ellos entonces el DEC es ese documento el cap table es básicamente registro de accionistas cuántas acciones tiene cada quien y vale la pena que jueguen y tengan un cap table hay un montón de versiones en Excel lo pueden crear ustedes un mecanismo donde ustedes puedan ver qué diluciones puede ir implicando cada ronda y que ustedes jueguen los escenarios y entender los economics de la compañía a dónde van qué quieren qué están logrando luego el research el research es súper importante investiguen ok mi negocio es fintech qué inversionistas están invirtiendo en fintech qué inversionistas me gustaría qué me aportaría valor quién está invirtiendo en mi área la mayoría de los ahora ha cambiado en los últimos años pero históricamente la mayoría de los venture capital funds famosos de Silicon Valley no invertían fuera de Estados Unidos ahora como hay más competencia y hay mejores compañías fuera empiezan a invertir en otros lados pero siempre hay fondos regionales de países etcétera entonces entender quién está invirtiendo qué me conviene qué me pueden traer a la mesa si hay tal cosa como smart money el smart money es quien además de la plata me aporta algo buscar mis contactos dentro de mis contactos quién me puede referir quién me puede ayudar con quién hablo que me den feedback del proyecto etcétera etcétera cultivar las relaciones no es un tema de un día a otro con un D que invierten puede implicar varias reuniones pueden involucrar años puede involucrar tal vez en este emprendimiento no invierten pero el día de mañana tengo otro y si invierten luego pues la negociación y ahí es bueno llevar los términos creados por uno y no otro si hay un componente de negociación pero de nuevo llevando uno el control luego pues recibe el capital y luego pues ya la ejecución del negocio y seguimiento ya teniéndolos como socios un consejo que les doy no siempre se puede en la medida de lo posible mientras más tarde se levante capital menor dilución se tendrá a largo plazo como les mencioné si regresamos al slide de los rounds el slide de los rounds aquí es donde más dilución hay luego aquí luego aquí luego aquí luego aquí si ustedes se logran saltear cualquier etapa pues obviamente van a tener una menor dilución a largo plazo y más valor obviamente no siempre es posible a veces se necesita el capital a veces no lo tengo a veces veo que hay competencia y tengo que crecer muy rápido pero en la medida de lo posible levantar capital por tener inversionistas no da valores solo si ese dinero y esos inversionistas me dan valor si no los necesito y puedo aguantar un poco más para que la compañía tenga menos riesgo obviamente voy a poder tener más de la compañía yo NDAs esta es una típica que nos preguntan cuando nos presentan con mi socio proyectos para invertir en tecnología pero te quiero que me firmes un NDA ni de chiste los inversionistas no firman NDAs si un inversionista firma un NDA tiende a ser no profesional es parte del negocio los que invierten no están redondidades pero hagan su research de a quién le están presentando y si puede ser una competencia o una empresa más grande que uno pueden pedirlo realmente el NDA lo único que habla es de un non-disclosure o sea que no se diga lo que se está haciendo lo que hay que poner es que en el DEC o en cualquier información que se comunique es que la información es privilegiada pero no van a firmar NDAs non-compets los non-compets son acuerdos de no competencia básicamente y tampoco los van a firmar nunca los fondos no porque tengan intención de robarse la idea de ustedes pero pueden invertir en compañías similares ellos están haciendo su research y no les van a firmar se ve muy poco profesional que se pida la excepción como les mencionaba es si le estoy presentando algo por ejemplo a alguien que puede ser mi competencia pero lo estoy buscando que sea inversionista que debo buscar de un inversionista aquí depende depende en qué situación estoy si estoy en una ventaja en una situación de poder o en una situación de necesidad y lo mismo va a aplicar la negociación pero en la medida de lo posible alguien que no solo les dé plata sino que les aporte valor que significa aportar valor pueden tener contactos pueden conocer mi industria pueden conocer de algo que yo no conozco o sea algún skill set que yo no sé que traen a la mesa me pueden hacer conexiones a potenciales clientes potencialmente son clientes en mi caso de free por ejemplo nosotros levantamos capital de banco industrial banco gt y ban rural que a la vez son mis clientes y a la vez me dan una ventaja competitiva por eso los buscamos a ellos entonces de alguna forma es importante que vean si les pueden aportar más valor y en muchos casos el valor reputacional también lo vale si uno de los fondos más importantes de Silicon Valley invierten ustedes de entrada eso ya les da una cartita de presentación como empresa similar a como que a uno buscando trabajo le salga que se graduó de Harvard es similar el tipo de fondo habla mucho y eso abre puertas luego cuando están en las negociaciones irse dando cuenta de pequeñas cosas yo cuando era abogado tuve un cliente que ha hecho varios emprendimientos en Guate que levantaba capital fuera que tuvo muy malas experiencias y lo que él me decía es mirá yo me di cuenta en el camino que no debía haber aceptado su plata pero me dejé llevar y era complicado se metía mucho no nos permitía entonces que entiendan también la naturaleza de riesgo vean que haya una buena relación idealmente si son expertos en el área que están haciendo ustedes ya sea del negocio o de la inversión pero también corresponde a ustedes como emprendedores hacer un análisis de los inversionistas y ver que consiguen en un mundo ideal su proyecto su idea es tan buena o potencialmente tan buena que van a tener varios inversionistas y los ponen a competir entre ellos ¿cómo contactar inversionistas? usen sus redes de contactos vean manden emails directo a los fondos que hagan sentido con sus decks siempre generalmente los fondos tienen analistas junior que los leen de nuevo el deck es una pequeña presentación pero es su carta de presentación busquen contactos linkedin linkedin es una herramienta genial para contactar personas no tengan vergüenza nosotros en free siempre hemos dicho que nuestro grito de guerra es mucha actitud y poca vergüenza no tenemos nada que perder vamos para adelante un poco lo mismo con inversionistas si tienen alguien que los introduzca siempre es mejor pero no está de más tirar un call de email y lo más que pasa es que no me contestan o que me digan que no están interesados lo mejor que pasa es que de eso sale una inversión una relación un consejo estén listos a que les digan que no a que no les contesten es parte del juego que es un deck y que se debe incluir generalmente y esto no es una ciencia cierta pero empieza con cuál es el problema yo como emprendedor tengo que definir un problema que existe luego definir cuál es el tamaño del problema cuál es el potencial tamaño de mercado del total addressable market cuál es la solución o sea qué traigo a la mesa qué es mi producto qué he logrado a la fecha qué busco lograr cuál es mi modelo de negocio si es que lo tengo o cómo pretendo hacer dinero luego cuál es el management team o sea quiénes somos por qué somos nosotros las personas que vamos a resolver este problema y no alguien más porque la probabilidad es que cualquier idea que tengan alguien en algún lado la está trabajando de una u otra forma entonces es una forma es su carta de presentación es su forma de enamorarlos y no siempre es el producto que enamora sino el problema o el equipo y lo que busca un inversionista también es si las personas o los founders tienen el skill set necesario para pivotear que es cambiar el camino del negocio para ejecutar lo que dicen que van a ejecutar el insight que se necesita para ser ellos los que dominen el mercado y similar entonces les voy a dar un ejemplo aquí este fue el primer beck de inversión de airbnb asumo todos conocen airbnb si ven diseño x otro nombre book rooms with locals rather than hotels ahí de entrada ya se entiende la propuesta de valor problem price is important for customers booking crowd online hotels leave you disconnected from the city and its culture eso no es siempre cierto pero de la parte del problema que os decían no easy way exist to book a room with a local ahí definieron el problema que hay el problema es precio el hotel tiene algunas complejidades y no tengo forma de caer con locales cuál es la solución una plataforma web que permite a los usuarios rentar su espacio para que lleguen travelers con ellos el traveler ahorra dinero el host hace dinero y hay un valor adicional que es sharing el culture o entender el estilo de vida o la parte de los locales y la conexión local con la ciudad luego el business model ellos toman una comisión de cada transacción cuántos trips se hicieron cómo puede ser el revenue si se hacen 10 millones a 20 dólares por tantas novedades y entonces empiezan ellos a enseñar sus unit economics adopción de mercado qué hemos logrado a la fecha qué eventos han hecho que son estos ellos hicieron un tema súper interesante que se metieron en un widget de una compañía medio ilegalmente de una compañía no me acuerdo cuál fue que aparecía Airbnb cada vez que alguien quería hacer un listing si no estoy mal era en Angie's List o una de esas Craigslist perdón que habían ahí entonces qué partnerships han logrado Craigslist aquí está el nombre pero un dual posting feature entonces ellos lo pusieron y se montaban encima del listing como ads no pagados básicamente entonces qué han logrado hacer entonces cuántos eventos tuvieron qué etcétera quién es la competencia esto es súper importante contra quién estoy compitiendo pues aquí están las alternativas de ellos en base a precio si es online o no si offline aquí entonces es barato o es caro es digital perdón es digital o no es digital entonces Airbnb que está aquí se posicionaba leyéndola muy interesante es affordable y es online está en lo más alto posible ventajas competitivas o sea qué ventajas tengo yo first to market host incentive solo un list ease of use profiles etcétera y cada quien lo dice y básicamente ahí terminó el pitch de ellos ese fue el primer slide deck obviamente pudieron haber agregado otras cosas pero les da alguna idea de cómo debe ser no es nada el otro mundo tiene que ser rápido asuman que no va a tomar más de cinco minutos en leerlo y si les interesa diez luego la típica complicada cómo evaluar mi emprendimiento súper difícil es uno de los grandes problemas que existen especialmente en esta línea hablamos que a mayor riesgo mayor retorno busca el inversionista y el emprendedor generalmente quiere la mayor cantidad de dinero posible por la menor cantidad de equity posible y el inversionista quiere la mayor cantidad de equity posible por la menor cantidad de dinero posible por lo menos el dinero que es necesario entonces de entrada hay un conflicto ¿cómo se evalúa? súper difícil cuando son negocios que ya tienen históricos financieros es más fácil pero en estos de alto crecimiento tiende a no haber históricos y es una mezcla entre dónde estoy ahora cuál es el potencial qué he logrado qué adopción llevo en dónde estoy y realmente no hay una fórmula pero tiende a ser un punto difícil a nosotros nos han presentado muchísimos proyectos queriendo evaluarse en millones de dólares y no tienen más que un prototipo entonces en este país con un prototipo quieren usar mi plata para ustedes crear todo el upside no hace sentido entonces uno tiene que ser centrado en sus realidades en qué hay qué no hay y es un tira y encoge y luego existen figuras y aquí me voy tal vez al Y Combinator tiene un modelo que se llama el safe que ellos realmente no lo empezaron pero lo popularizaron que se llama es básicamente un acuerdo que es una nota convertible o sea es un crédito que se le da a la empresa que automáticamente se convierte en acciones entonces cuando se ve algo en el futuro entonces eso lo que permite es evitar la conversación sobre qué evaluación hay sino que te doy la plata y yo voy a tener un beneficio futuro a un valor de conversión cuando se dé algo más y ahí voy a tener un beneficio ya sea de un descuento o un máximo de cap o lo que fuera con gusto si a alguien le interesa esto nos podemos juntar otro día o hablarlo pero hoy quiero ir rápido para ver todo qué pasa si no nos ponemos de acuerdo o se logran acuerdos como el safe o se ponen de acuerdo o el inversionista simplemente no va a invertir el inversionista toma decisiones financieras se funcione el riesgo y entonces uno se la puede jugar en decir ese es mi último día o entras o no y si entran buenísimo pero también se pueden ir es bueno buscar la evaluación más alta posible el verdadero issue con una evaluación muy alta es que generalmente uno va a tener que levantar plata más seguido y si uno es malo y los inversionistas son malos en la primera evaluación le genera más presión a uno que la siguiente ronda sea aún más alta y si uno no cumple con eso va siendo un fracaso y tienden a haber cláusulas que lo que se llama un down round down de abajo es levanto capital a una evaluación igual o menor a la que yo tenía el que se diluye soy yo no el inversionista porque yo no cumplí entonces la evaluación que uno pone también se duele la métrica sobre el cual el que a uno lo miden uno tiene que ser congruente también de ir fijando metas que sean cumplibles si yo levanto voy a una evaluación de 100 pero tengo que sé que voy a necesitar dinero en 18 meses y fue tan alta la evaluación que ni yo me la creo posiblemente no voy a cumplir en ese camino entonces es un juego de tira y encoge también entre ustedes mismos de que es lo lógico porque una evaluación no significa nada sino hasta que haya un éxito una evaluación lo que es genera prensa genera reconocimiento genera potencial de valor pero no es nada hasta que no se cumpla el objetivo final de la empresa entonces puede pasar y a nosotros nos pasó en un proyecto en el que invertimos la evaluación fue muy alta inicial en la segunda ronda y en la tercera no se logró esa evaluación y quien se vio afectado fue el founder en que esa división no vino a nosotros sino a él entonces es un balance pero ténganlo en mente porque también se vuelve eso la meta que debo seguir cumpliendo y evaluando enamorarse del potencial es peligroso generalmente ¿qué pasa? llegan y dicen no, es que yo quiero 100 mil por esta empresa ¿y qué tenés? nada entonces no, pero es que voy a construir el producto y entonces va a valer tanto de nuevo regresamos ¿qué es hoy? ¿qué es en el futuro? ¿y cuál es el balance? entonces uno tiene que ser congruente en lo que pide en lo que entiende en lo que vale porque el inversionista no va a pagar por valor futuro va a entrar por un potencial valor futuro pero está tomando todo el riesgo del valor actual recomendaciones finales una estructura legal adecuada busquen abogados adecuados yo les puedo recomendar algunos investiguen lean pero protéjanse siempre tengan preparada esa parte antes de que un inversionista se las impongan documentación profesional que todos sus documentos su cap table su deck todo lo que tengan sea profesional tenganlo en plataformas para compartirlo de forma segura no necesariamente envíen todo y que mida quién entró obviamente el deck es diferente y entonces que todo se vea profesional que todo se vea bien hecho que las proyecciones sean adecuadas etcétera regresando a lo anterior que hablamos ser congruentes y realistas con dónde están qué son qué necesitan sépanse sus números cómo van a hacer dinero de qué forma cómo esperan hacer dinero cómo le van a retornar el valor a los inversionistas va a ser en base de usuarios porque me va a vender tal va a ser porque voy a ganar este mercado los números son claves tengan paciencia se los dije antes se los repito levantar capital es tardado no es fácil hay muchos nos y hay que tener paciencia hay que seguir trabajando en lo que uno sabe no hay que desesperarse creen y cuiden su red de contactos de verdad el network es lo mejor que existe traten de expandirlo en la medida de lo posible hagan sus deberes lean e investiguen lo que les mencionaba de fondos inversionistas quién está haciendo cosas pidan consejos a personas que lo han hecho antes o sea expándanse lleguen con la mayor cantidad de información posible cualquier referencia o cualquier introducción vía referencia vale más que solo escribir entonces hagan sus deberes vean cómo entrar sean estratégicos y si no encuentran cómo tiren un email tiren LinkedIn suban su deck a los mismos páginas de los inversionistas he visto casos de éxito así LinkedIn les mencioné es genial LinkedIn úsenlo paguen el premium cuando estén levantando capital pongan que están levantando capital hagan pídanle no son friend requests pero son no me acuerdo el término en LinkedIn ahorita pero a un montón de gente abran su contacto platiquen es genial la herramienta de nuevo el rechazo es parte del proceso les dejo mi contacto quien me quiera escribir mi correo es a arroba soy free punto com cualquier duda que tengan si quieren ayuda consejos lo que quieran escríbanme sin pena ok voy en orden en libros depende para qué hay varios si no es enfocado a digamos a funding en específico me gusta uno que se llama Zero to One de Peter Thiel la filosofía es muy sencilla es mejor crear un monopolio que cualquier cosa y enfocarse a tratar de hacer eso que a competir con otros luego hay otro que se llama The Hard Things About Hard Things si no estoy mal que es de Ben Horowitz creo que es el título si no es algo en esa línea él es partner de Mark Andersen en una firma que se llama Andersen Horowitz que es de las más grandes de Venture Capital fueron los primeros inversionistas en Apple en Amazon etcétera y él lo que habla es de las decisiones difíciles que tocan en los emprendimientos no todo es sexy el día a día no es lindo a veces hay días difíciles cuando hay que despedir a personas cuando hay que tomar decisiones difíciles uno de CEO de un emprendimiento de un emprendedor hay gente que depende de uno y cada decisión que uno toma lleva la responsabilidad que si uno mete la pata afecta directa o indirectamente a otras personas entonces ese libro le pone en perspectiva a uno decisiones difíciles y entonces ese tal vez recomendaría a nivel de de funding tal vez uno que se llama Venture Deals o How to be smarter than a VC cualquiera de los dos pero eso sí les entrega esa high tech funding luego uy eso es que hay tantos me encanta leer les recomiendo leer el blog de Andersen Horowitz es genial es az16.com az16.com o a16z.com ese blog es espectacular tiene contenido todo y es lo que hacen es az16z.com y lo que es lindo de ellos que a mí me encanta leer es que tienen una política de escribir un ensayo o un artículo de por qué invierten en cada compañía entonces why we invested in lo que sea entonces es interesante ver el thought process y qué están viendo esas compañías obviamente también le pone presión a la compañía pero es interesantísimo entender tendencias ahí a nivel de empresas que tantos no sé les puedo mandar una lista y la comparten pero tal vez los que me quedan así muy rápidamente son esos dos hay uno que es bien denso que se llama es algo de comida realmente es algo de innovation at el Bui se llama Pilar Opaso la escritora no me acuerdo el nombre pero el Bui era un restaurante famosísimo en España que cerró a vancarte el número uno del mundo muchos años y le dieron acceso a esta antropóloga a entrar al restaurante y ver el día a día por un año si no estoy mal pero ella lo que quería ver era si la innovación y la creatividad de ahí era suerte o si era un proceso real entonces es un estudio antropólogo del mejor restaurante del mundo y del proceso de innovación y cómo ellos se encuentran cómo veían sus experimentos en las recetas y ese tipo de cosas ese me encanta no necesariamente da emprendimiento pero aporta mucho a la mesa que otro realmente hay muchísimos quieren inspirarse lean una buena biografía la de Einstein de Walter Isaacson es genial si les interesa hay de todo depende de qué les guste cuando el resultado ha sido bueno uno dice no cambiaría nada en un momento me quejaba de haber estudiado leyes y como todo en la vida las leyes son lo que permitieron que Free se vuelva una realidad y mi entendimiento de las leyes de cómo navegar esa parte regulatoria que nos preguntó alguien entonces haber trabajado en leyes me enseñó a cómo negociar a cómo entender estas cosas a cómo no me dan la cara de tonto a no depender de alguien más haber estudiado en Los Colos en Estados Unidos y todo el tema me dio también una red de contactos tremenda o sea es un poco difícil viéndolo revisionista pero si pudiera tal vez hacer algo distinto habiendo hecho eso no haber estudiado asumiendo que todo hubiera salido bien igual me hubiera ahorrado siete años de mi tiempo la decisión más difícil que yo tomé en mi vida fue pasar de leyes donde me iba bien hacía todo bien a emprendedor y tomar ese riesgo y haber decidido tirar a la basura entre comillas todo eso que se dice esa fue una decisión dificilísima me tomó tiempo porque no es fácil y tirarse al agua es lo primero que hay que hacer entonces no sé tal vez haber aprendido a programar en vez de un montón de tiempo que perdí un niño viendo tele o no sé haber usado algo ese tiempo para programar y saber más de tecnología habría ido aprendiendo un poco en el camino sin saber programar entiendo conceptos no hubiera sabido saber programar pues a las órdenes todos gracias por el tiempo quien quiera me contacta mi correo y tal vez me quedo con una última que es importante ser uno mismo a veces uno se acopla con quien está hablando y una anécdota rápida de fríes cuando fuimos a cerrar la negociación final nos fuimos a la oficina del gerente general de banco industrial en tenis vestidos como nos vestimos en el día a día entonces ser uno mismo no tratar de ser alguien más uno se va a equivocar pero con autenticidad y ganas de trabajo las cosas salen las cosas salen y ganas de trabajo las cosas salen y ganas de trabajo donde